Ante un juez de garantías, la Fiscalía General de la Nación les imputó a Francisco y a Catalina Uribe Noguera, hermanos del asesino de la menor Juliana Zamboni, el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de material probatorio. Los hermanos Noguera se declararon inocentes y aseguraron que siempre han colaborado con las autoridades. Nosotros no aceptamos los cargos, no aceptamos la imputación, vamos a demostrar que somos inocentes y respetamos claramente el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Según la fiscal del caso, los hermanos Uribe habrían borrado chats, llamadas y aplicaciones y otros elementos de celulares y computadores de Rafael, Francisco y Catalina, los cuales eran indispensables para la investigación. El ente acusador aseguró que pudo recuperarlos gracias a la ayuda de una agencia estadounidense, ICE. Consistió en alterar y destruir evidencia de actividad relevante registrada en dichos dispositivos, esto es interacciones que se presentaron vía telefónica y a través de aplicaciones de mensajería instantánea, completamente WhatsApp. Sin embargo, los hermanos aseguran que desde el primer momento han estado presos a colaborar con la justicia. Nosotros desde el inicio hemos venido colaborando con las autoridades y por eso nos hemos presentado en todos los momentos, hemos colaborado con todos ellos. El próximo 23 de marzo la Fiscalía deberá acusar formalmente a Francisco y a Catalina Uribe por el delito de ocultamiento de pruebas y deberá incluir el defavorecimiento que les fue imputado hace algunas semanas. La Fiscalía no solicitó medidas de aseguramiento, sin embargo, tienen vigente la prohibición de salir del país.